Mi esposa traía antojo de unas hamburguesas frente al mar, acampar bajo las estrellas y un cafecito al amanecer. Y como buena aventura, comenzamos con la llanta ponchada. Después de solucionar el problema, agarramos camino a una hora de Hermosillo, a esta playa súper bonita donde se junta el desierto y el mar. Llegamos justo para el atardecer. Nos vinimos con unos amigos que ese día conocimos apropiadamente y montamos todo rápido para cocinar, pero pues nos cayó la noche. Pero como a ellos les gusta acampar mucho, sí venían bastante preparados. Y tocó una carneta y un guacamolito con chile, güerito tatemado, el guacamole, todo eso en una bolsita, ajito rostizado y pues la carneta acá bien picadita con mantequilla y ajo, cebollita caramelizada por un lado, panecito con mayonesa y chipotle y la neta que eran unas hamburguesas bien pasadas de lanza, quesito, lechuguita, tomate y unas papas y uff. Después nos movimos poquito de área para armar la tiendita de campaña y uno pensaría que de aquí ya no puedes grabar nada, pero hoy aprendimos a tomar fotos durante la noche. Caminamos un poquito entre unos cactus y les voy a dejar algunas fotos de noche que para tomarlas nada más ocupas un tripié y dejarla o 10 segundos o 30 segundos para más iluminación. Entonces estas las tomé con mi teléfono, pero ustedes digan si quieren que sea mejor 30 segundos para que se vea iluminado o 10 segundos. Ahí les voy a poner un número a cada imagen para que ustedes las califiquen. La neta yo tenía la idea de cómo se hacía, pero no sabía, entonces hoy aprendimos algo nuevo. Y antes de amanecer nos levantamos, subimos un cerro para poder ver el amanecer desde arriba. No hombre, otro show. Chéquense esta vista, totalmente vale la pena. Uno de los lugares más bonitos que he visitado, con tremendo amanecer, desierto, mar, increíble. La verdad los dos estábamos bien contentos porque al principio pues sí teníamos nuestras dudas de si venir o no y completamente valió la pena. Obviamente preparamos un cafecito para esperar el amanecer y conocimos a Tana y Daniel y fue de oiga vamos a ir a acampar, ¿quién es? Nosotros sin miedo al éxito, sí obvio. Y chécate, aquí estamos. La neta, muy pasado de lanza. Ahí tienen un Instagram, puro camping. Y ahí pueden ver fotografías, lugares que han visitado. Y por si quieren saber cómo se llama esta playa, pues vayan para allá. Qué rico amanecer, la neta. Y hoy queda guardado este momento para no olvidarlo. Qué bonito sonora. Allá arriba andábamos. Buenos días, buenos días. Anoche no se miraba nada. Aquí estuvimos acampando. Aquí dormimos. Nos levantamos antes del amenacer. Subimos allá. Qué chulada. Qué chulada. Qué bonito. Qué bonito, qué precioso. Y no sé si se alcanza a ver, pero de este lado pues está el agua y todo esto lleno de cactus que realmente se llaman cardones. Mar y desierto. Lo más importante, si vienen a un lugar como estos, cuídenlos. No dejen basura, no anden ahí. Una botella, una. Con una que te regreses. Dijanos de que eres de puro camping. Dale raite. Una no te cuesta nada, te la llevas a gusto y ya. No te lleves, ya no tantas, no te claves tampoco. Llévate una nomás. Pero llévate algo. No dejes basura. Y todo lo que llevaste y todo lo que trajiste, súper importante. Llévense su basura, dejen limpio. Si pueden dejar poquito más limpio de lo que encontraron, mejor. O si no, con que se lleven lo suyo y una botella más, ya es ganancia. Entonces nada más, dejen limpio porfa. Está muy chido, hay que cuidar estos lugares porque se acaban. Ok, gracias. Que tengamos un día. Sale, bye. Mira, puro camping. Ya acamparon aquí con nosotros. Gracias para ti. Algo bien. Lo bueno porque no me he bañado. Ellos también hacen tours por si les gusta acampar. Muy, muy chido la neta. Ahí en su Instagram, puro camping. Para ver imágenes profesionales de esta noche. Que tengan un excelente día. Sale, bye.